Bajo ningún motivo o concepto, esta entidad creada para defender, proteger, preservar todas las especies animales y vegetales permite o permitirá el ataque, daño o maltrato contra nuestra fauna o flora. Así lo dio a conocer la CAS ante las denuncias de maltrato. Imágenes en redes dan cuenta desde septiembre del año pasado a un mono araña amarrado y varias guacamayas enjauladas. Estas imágenes fueron el registro de las condiciones en las que se encontraron las especies al momento del rescate en las fincas donde eran mantenidos cautivos como mascotas. Tenemos nuestro hogar de paso, donde todos los animales que se recuperan y que son entregados también a través de las personas que los cogen y en su momento los sacan de su hábitat natural, estamos mirando acá las construcciones que se vienen realizando, lo que se viene haciendo con nuestros animales. Una vez se realizó el rescate de las especies, quedaron bajo custodia y protección de un equipo de médicos veterinarios y especialistas ambientales en el manejo de fauna de la Corporación Autónoma Regional de Santander y su recuperación y adaptación a su nuevo hábitat avanza satisfactoriamente. Nosotros los recibimos, les hacemos primero que todo un chequeo médico que se encuentren en óptimas condiciones. Luego de esto, si los animales están bien, si no requieren de nada más, son liberados automáticamente. Buscamos que sean liberados lo más pronto posible, ya que los animales salvajes son muy delicados. Cuando los mantenemos encerrados o cuando les hacemos alguna manipulación, el estrés les puede generar enfermedades e incluso muchos de ellos pueden morir súbitamente. La Corporación Autónoma Regional de Santander Gas exhorta a las comunidades a visitar el Centro de Atención de Flora y Fauna para que constaten sus condiciones.